He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado de tomar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las amas y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he entendido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito una coluca de vino Un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido Sea agradecido Yo tengo necesidades de mendigar amistades Ver el corazón, ver las cantidades Y arriba o de abajo yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Mantenemos con un corregazo Que se llama El encamino Márquela como me les dio En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Cómo me conoció Cuando niños por jodido Me negaron Un favor Ahora me solicitan Como invitado Yo no Una cosa ser buena Soy otra Es ser un pendejo Por eso es corta la lista A cual yo navego De las falsas amistades Como rayo Yo me alejo No me gustan falsedades Yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo Desde siempre los conservo Son los reales del consejo Déjales comprobar Cuando nos mirábamos Yo fuera un poco Los congosto Los que siempre me apoyaron Y me secaron de apuro Y puro final El mío es el viejo Para que vaya Y me secaron ¡Eh! A la neta le doy las gracias A los quienes me ayudaron Recuerdo juntar centavos Solo para echarme un taco Batallé bastantemente Y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser Y de lo que he progresado Todos días que canté Y ocho es que yo lloré Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darles un buen futuro A su mejor próceres Ah, como pudo lo hice Y miré como logré Pero ya cambié la cosa Miren, lo negué Ahora que les canto en vivo Yo disfruto los aplausos De toda mi gente Y mis mejores amigos ¡De toda mi gente! ¡Señiga a la g Tonja no es! Palabra de hombre, esta vez voy a aguantar lo que tenga que pasar y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta la hoja, sacaré lo que me estorba de mi mente en las historias Hoy sus besos se me borran y sus ojos no verán ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido recordarla una vez más, no le importa mi cariño Y si quieres regresar, que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo, otra buena la encontrar Me va a buscar en un futuro, una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar ¡Ay amor! Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido recordarla una vez más, no le importa mi cariño Y si quieres regresar, que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo, otro amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro, una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar ¡Ay Dios mío! Dice mi 45 con mi pistola, fajada al cinto Dos cargadores Espérame Espérame ¿Cómo se escucha esa parte? No, no, parece que está quedando bien el verso Se está quedando bien el verso Ok Se escucha muy bien Bueno, lo voy a seguir dando la viada Ahorita cuando termine ¿Tú crees que te va a cantar? ¡Ay Diosito santo! ¿Cómo es? ¿Canta mejor los bus una noche? Esos son los que salen en la noche Que le hacen ¡Bú! ¡Bú! ¡Ay Diosito santo! Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das, eso recibes No me busquen, no se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios, sigo al cielo Padrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carta llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de cómo voy avanzando Y ustedes no más me ven La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de cómo voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Adiós! ¡Así no! Ay Dios mío Ya estoy cansado de este trabajo ¿Tú cómo te sientes? La verdad Igual ¿Tú te sientes igual? Cansado La verdad La verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo un verso para una canción Nomás que humilde opinión Dice Mi 45 Con mi pistola Fajada al cinto Dos cargadores Espérame Espérame ¿Cómo se escucha esa parte? No, no Parece que está quedando bien el verso Está quedando bien el verso Ok Se escucha muy bien Bueno Lo voy a seguir dando la viada Ahorita cuando termines ¿Tú crees que te va a cantar? Ay Diosito santo ¿Cómo es? Canta mejor los buhs una noche Esos son los que salen una noche Que le hacen Buh Buh Ay no Ay Diosito santo Ay no Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das Eso recibes No me busques No se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios Sigo al cien Padrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madre si te le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Adiós! ¡Así no! En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Cómo me conoció Cuando niño fue jodido me negaron ¡Oh favor! Ahora me solicitan como invitado Yo no Una cosa sea buena suya Otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista A cual yo navego De las falsas amistades Como rayo yo me alejo No me gustan falsedades Yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo Desde siempre los conservo Son los reales del consejo Déjales compro Cuando nos miraba mucho Fueron pocos los congosto Los que siempre me apoyaron Y me sacaron de apuro Y pudo afinar También su viejo Pa' que vaya y me diga ¡Eh! La neta le doy las gracias A los quienes me ayudaron Recuerdo juntar centavos Solo fue echarme un taco Batallé bastante mente Y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser Y de lo que he progresado Todos días que canté Y ocho es que yo lloré Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darles un buen futuro Pa' su mejor proceder Ah, como pudo lo hice Y miré como logré Pero ya cambié la cosa Mira, lo negué Ahora que les canto en vivo Yo disfruto los aplausos De toda mi gente Y mis mejores amigos He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Domar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito Una poluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De mendigar amistades Me da el corazón Me da las cantidades De arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Llevo su recuerdo Llevo su recuerdo Palabra de hombre Palabra de hombre Rodón Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Recordarla una vez más No le importa No le importa Mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar No me va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Tengo prohibido Tengo prohibido Recordarla una vez más Tengo prohibido Tengo prohibido Tengo prohibido Tengo prohibido Tengo prohibido Tengo prohibido Ay Dios mío, ya estoy cansado de este trabajo, tú cómo te sientes la verdad, igual, tú te sientes igual, la verdad, la verdad, hey, qué pasa, qué pasa, Dice, tengo un verso para una canción, nada más que, humilde opinión, no, dice, mi 45, con mi pistola, fajada al cinto, dos cargadores, espérame, espérame, cómo se escucha esa parte nada más, parece que está quedando bien el verso, se está quedando bien el verso, se escucha muy bien, bueno, lo vamos a seguir dando la viada, ¿tú crees que te va a cantar? Ay Diosito Santo, ¿cómo es? Canta mejor los buhs una noche, eso es lo que sale en la noche, que le hacen buh, buh, jejejejejeje Ay Diosito Santo, ay Diosito Santo Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das, eso recibes No me busquen, no se van a sorprender Ahora dicen que soy malagradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios, sigo haciendo Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carta llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carta llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Adiós! ¡Así no! Mantenemos con un corregazo que se llama Mal en camino ¡Marca la cama de Valencia! ¡Adiós! En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Cómo me conoció Cuando niños porjodidos me negaron Por favor, ahora me solicitan Como invitados o no Una cosa es buena suyo Otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista Cual yo navego De las falsas amistades Como rayos yo me alejo No me gustan falsedades Yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo Desde siempre los conservo Son los reales del consejo Déjales comprobar Cuando nos mirábamos Yo fueron un poco los congosto Los que siempre me apoyaron Y me sacaron de aporo Y puro al final Permiso viejo Pa' que vaya Y me diga ¡Eh! La neta le doy las gracias A los quienes me ayudaron Recuerdo juntar centavos Solo pa' echarme un taco Batallé bastantemente Y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser Y de lo que he progresado Todos los días que canté Y oches que yo lloré Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darles un buen futuro A su mejor groselé Ah, como pudo lo hice Y miré como lo agré Pero ya cambié la cosa Mira, lo negué Ahora que les canto en vivo Yo disfruto los aplausos De toda mi gente Y mis mejores amigos He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Tomar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito Una poluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido Yo tengo necesidades De mitigar amistades Me da el corazón Me da las cantidades Y arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Llevo su recuerdo Llevo su recuerdo Palabra de hombre Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar Y me hará bien La soledad Voy a dar vuelta loca Sacaré lo que me estorba De mi mente las historias Hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán Ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Reconocerla una vez más No le importa mi cariño Y si quieres regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otra muerte la encontré Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Reconocerla una vez más No le importa mi cariño Y si quieres regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otra muerte la encontré Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar Continuamos con un corregazo Que se llama en el camino ¡Márquenle como me alejó! ¡Márquenle como me alejó! ¡Márquenle como me alejó! En el camino me alejó En el camino me encontré A cual yo navego De las falsas amistades Como rayo yo me alejo No me gustan falsedades Yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo Desde siempre los conservo Son los reales del consejo Déjales comprobar Cuando nos mirábamos Yo fueron pocos los congosto Los que siempre me apoyaron Y me sacaron de apuro Y pura final de mi uso viejo Pa' que vaya y visita ¡Eh! Al planeta le doy las gracias A los quienes me ayudaron Recuerdo juntar centavos Solo pa' echarme un taco Batallé bastante mente Y jamás borró el pasado De la razón de mi ser Y de lo que he progresado Todos días que canté Y noches que yo lloré Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darles un buen futuro Para su mejor proceder Ah como pudo lo hice Y mire como lo agré Pero ya cambié la cosa Miren donde llegué Ahora que les canto en vivo Yo disfruto los aplausos De toda mi gente Y mis mejores amigos O Rosemón O Rosemón Aldo No 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 Gracias por ver el video.